El Clippers ante Warriors, primera vez que dos MVP's con menos de 30 años juegan en el mismo equipo, Kevin Durant y Stephen Curry. Durant para Curry, para Durant. A ver si se reparten también el balón en la temporada regular. Triple para el ex, Golden para el ex Oklahoma City. 3 a 0, Eddie versus Blake Griffin. El jumper, 2 de sus 21.7 rebotes, 7 asistencias en este juego. Así trabajó a Griffin, que ha mejorado como defensor. Y luego, el show de Curry. Para acá, para allá, rompe el par de tobillos. No, no de Curry, no de Curry. ¿Sabes cómo iba este juego? 53 a 24. Ah, parejo, ¿no? Sí, ajá, parejito hasta que llegó Clay Thompson. Doble por aquí contra la tabla, triple por allá, tomando la bola y sin rebotarla. Y luego, en el poste bajo con otros dos. 120 a 75 y eso que al final se dejaron. Así se reía, Stephen Curry.